Socorro Elizalde Martínez, de Tláhuac, 65 años. He escuchado durante años a gente que llama para reclamar, para exaltar sus enojos y quejas contra el carácter de Héctor. Dicen que no tiene madre. Y yo les digo a esas personas, pues que ya le cambien de estación. Si no les parece, por favor, ya no llamen. Ya no escuchen este programa. No, 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 no. Ojalá que tengamos detractores también. Si no, qué chiste. Si todos estuvieran de acuerdo. Y detractores y de burros y de... Murió un exgobernador hidalguense. El gobierno de Hidalgo informó que Humberto Lugo Gil falleció y será velado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Después será llevado a su propia entidad para ser sepultado. Sinceras condolencias a la esposa e hijos de don Humberto Lugo Gil, reconocido servidor público y político de Hidalgo. Llegaron esquelas, bueno, mensajes. Humberto Lugo Gil desempeñó diversos cargos públicos, fue diputado federal, senador y gobernador interino de Hidalgo. Los Lugo, los Rojos, los Coronas son apellidos ilustres de allá de Hidalgo. Y a propósito de gobernadores, el de Tlaxcala fue abucheado. Mariano González... Hubo una actividad en Apisaco. Luego de los discursos y de velar la placa conmemorativa de una batalla, llegó junto con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero cuando el maestro de ceremonias presentaba al mandatario tlaxcalteca, mentadas, los que se habían presentado para la parada militar y el acto y la ceremonia, empezaron a insultarlo así. Y pues en el anonimato y en el montón de gente, Beto a saber. El propio ejército pidió guardar silencio colocándose un dedo en la boca a los dirigentes, ¿no? Sí, muy bien. Dos dedos en los ojos. Pero decía la gente, ese gobernador se lo ha ganado a pulso, se lo merece. Merece el descontento de la gente, está echando a perder ceremonias que antes eran muy solemnes. Desde el primero de diciembre, ¿se acuerdan? La calle se volvió de nadie, tierra de nadie. Y estos actos son gente que llevan, ¿no? No es gente que vaya por voluntad propia, se supone que se deberían de portar bien. Así llega el enojo. Las protestas contra el gobernador Tlaxcalteca no impidieron que la gente disfrutara de una exhibición militar. Acrobacias, secuestres, saltos en paracaídas, suertes en aviones en vuelo. Total, estuvo todo muy lucido hasta el hecho de un día antes de la celebración del Día de las Madres, mencionar a la de este señor. Con silbidos. José Luis López Acosta, de la Venustiano Carranza, 72 años. Estimado Héctor, buenos días. La nota que acabas de dar de Tlaxcala, rechifla al gober, te aseguro que te dieron la nota equivocada. La rechifla era más bien contra Peña Nieto, que ahí estuvo. Se nota que los responsables de la comunicación en presidencia buscan la forma de tergiversar. Pero usted ya está aclarando las cosas. Le agradecemos su reportaje. Al anunciar que necesitan talento y capital humano, el procurador Jesús Murillo Karam señaló que tienen necesidad de investigación científica. Entonces, se está haciendo un llamado a jóvenes universitarios para que se incorporen a las filas del lado de la justicia. Pero, ¿esto será abandonando sus estudios? No, no, no. Ingresados. Precisamente van a aprovechar estos conocimientos que puede ser en cuestiones de química, puede ser en comunicaciones, muchas cosas. Medicina forense, psiquiatría, psicología. ¿Que eso no lo tenemos? ¿La policía no posee esos conocimientos? ¿Esos laboratorios? Claro que sí. Lo que no tiene es al personal. Por eso está solicitando egresados ya de la UNAM jóvenes que quieran trabajar en estas áreas. ¿Se acuerdan que no había gente suficiente para clasificar y ordenar los cuerpos que tenían que llegar al CEMEFO? Si no mal recuerdo, los laboratorios tienen poco menos de un año de haber sido constituidos, porque no lo sabía. Y según Murillo Karam, las labores de investigación se le dejaron a la policía, a policías comunes y corrientes, y dejaron de lado a los ministerios públicos. Entonces, por eso está pidiendo investigadores para que se ordene la averiguación, la investigación de los crímenes. Pero no es tanto investigadores. Yo entiendo que quieren universitarios que se supone que tienen otra concepción de la vida. No solo de eso. Una mayor educación les supone más difícil corromperlos, mejor afinidad, mejor logro de resultados. Ellos los van a educar en criminalística. Pero lo quieren educado, sobre todo porque están quedando sin trabajo. Son el punto más vulnerable para el narcotráfico. Les enseñan a manejar las finanzas, les enseñan a mover la droga de otras maneras. Y allá sí funcionan muy bien. Los quieren con los buenos. ¿Cómo se llama la película aquella de los que capturaron a los principales mafiosos en Chicago? ¿La de los intocables? Sí. Esa era un poco esta idea de esta nueva policía. Pero yo entiendo que lo que tiene es una policía científica como la que existe allá en Estados Unidos. ¿Eso hizo aquel, cómo se llamaba? Elliot Ness. Elliot Ness. Sí, de alguna manera. Sí, pero lo que decía Manelik también es muy importante porque la película esta de Oliver Stone de Salvajes justamente son unos universitarios que como son universitarios y tienen otro concepto de la vida, ellos logran meterse al narcotráfico. Pero Elliot Ness lo que decía es un puñado de vagos. Además de Elizabeth, empezó con 50, luego bajó a 30, luego a 12 y terminó con 6 o 7. Porque todos eran corruptos, pero terminaron los más salvajes, los más malvados que eran capaces de ejecutar. Gracias. 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 Gracias.